Canal 6 TV El Teatro Auditorio Acomix Línez Agualcóyotl, en el municipio de Chimalhuacán, presenta la exposición fotográfica Guerra Olvidada, del reportero Jesús Villaseca. Dicha exposición está enfocada a una observación profunda y la enorme dignidad del pueblo saharaui. La exposición es un intercambio cultural. Vino el embajador de la República Saharaui, el señor Hamed Moulay, puesto que la República Saharaui tiene 41 años en resistencia. Las fotografías expuestas muestran testimonios de las tradiciones de este pueblo, vida cotidiana y su lucha por la libertad de la República Árabe Saharaui Democrática, que por cierto es el único país que habla español. Cabe destacar que en esa exposición también se logra transmitir a través de las diapositivas la humanidad y los aspectos diversos de la mujer. Ellos tienen la inclusión social de la mujer, hasta la fecha tienen prácticamente el 100% de gente alfabetizada. Entonces pues compartimos mucho con la República Saharaui, porque pues aquí en Chimbabacán también estamos tratando de combatir lo que es el analfabetismo. Esta muestra fotográfica es el resultado de un viaje que realizó el reportero gráfico Jesús Villaseca a Saharaui en marzo del 2009, donde registró la cálidez y la alegría de la gente de ese pueblo. La entrada de esas exposiciones es gratuita y estarán montadas todo octubre. Con información de Saqueo Bautista, reporto para Canal 6, Daniela Fonseca.